Bueno, más información en Noticiero 9 de Mediodía y estamos en comunicación telefónica con el Dr. Jorge Cáceres Olivera, quien es el fiscal de la causa que está llevando a la investigación de la muerte y el crimen de Liliana Gauna. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Primero, muchísimas gracias por su tiempo, sabemos que son horas de muchísimo trabajo para usted. Los saludamos desde Noticiero 9, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo estás, Marco? Bien, bien, muchísimas gracias. Bueno, doctor, una mañana muy movida en cuanto a testimoniales, ¿no?, en el día de hoy. Así es, estuvimos trabajando hasta recién. Estamos trabajando precisamente como el día cero en tratar de reconstruir todas las circunstancias de hechos que pasó desde la desaparición de Liliana Gauna hasta que se encontró lamentablemente su cuerpo. tratando, bueno, bueno, te vuelvo a reiterar, de reconstruir, es probable, pero son últimos momentos de vida y las personas que pudieron ya tener contacto con ella, que nos quedan de servir de utilidad para hablar con él o los trabajos autores de este hecho que nos agarramos. Doctor, ¿quiénes declararon en el día de hoy? En el día de hoy se estuvo declarando, hasta que con el equipo cristal nos llevó previamente dos bolas de declaración testimonial de quién era la pareja de Liliana Gauna. Ajá, perfecto. ¿Continúa detenido la pareja de Liliana, doctor? Sí, él se ha detenido a disposición de la fiscalía número 14. Los otros cuatro detenidos, doctor, ¿se habían declarado en los días anteriores? ¿Se había encontrado una incongruencia por ahí en sus dichos? Claro, a raíz de eso es que nosotros discutimos la prevención de las cuatro personas que, según la información que estamos manejando, fueron las últimas personas que la vieron con vida y que estuvieron con ella. Y bueno, a raíz de las incongruencias y testimonios de cada uno de ellos, es que tomamos la determinación de aprendernos. Y a la fecha se hizo, se realizó la definición del abogado defensor y bueno, a la próxima tarde tenemos condiciones de que presten declaración de Estado. Claro. Doctor, luego de la declaración del día de hoy del novio, ¿por qué queda detenido a esta persona? No, el novio está detenido, estoy haciendo la fiscalía 14 por un reporte de captura que tenía. No estoy interesado específicamente cuál era la situación de él, pero bueno, eso es lo que tengo de conocimiento. Doctor, ¿estamos en condiciones ya de afirmar una imputación para cada uno de los detenidos, por lo menos los cuatro detenidos que han declarado como investigados en esta causa? Sí, bueno, ahora en el recurso de la tarde vamos a declarar el hecho concreto que se va a imputar cada uno con la calificación legal. Lo que vamos a insistir, estamos trabajando, uniendo los cabos que nos están sirviendo para sostener la acusación. Y en las próximas horas tendremos el hecho correcto, concreto, que le vamos a imputar con la calificación. Doctor, ¿van a ser sometidos a pericias los teléfonos celulares de cada uno de los detenidos? Sí, tenemos teléfonos que han sido secuestrados, los cuales se han solicitado el juzgado de garantía, que nos autorice la apertura del mismo y bueno, después de traerla, con el crimen de la policía del Chaco, traer los datos que pueden servirle a interés de la causa. Doctor, una consulta. Hola, el novio de Liliana Gauna, ¿tiene algún tipo de relación o de conocimiento o los conocía a los cuatro detenidos? Bueno, de la testimonian de él surgen que los conocía, con algunos tenía una afinidad un poco más estrecha y con otros los conocía del barrio, de más de vista. Ajá, perfecto. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9. Ha sido muy amable, como siempre, para con este medio y brindar algunas informaciones acerca de este caso tan relevante y lamentable para la provincia del Chaco. Así es, así es. Bueno, nosotros de parte del policial estamos poniendo todo el compromiso para poder hacer justicia a esta chiquita, que bueno, que tuvo un final lamentable, que a todos nosotros nos trae, nos deja perplejos. Así que bueno, de nuestra parte estamos dando el 100% para poder llegar al culpable y que siga el juicio y la condena que corresponde. Sin duda, sin duda y se nota, se nota el trabajo, doctor. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias.